La próxima actuación es la que más me va a gustar de todo Porque es que baila un amigo mío, Christian Magallanes Y ha sido muy valiente y quiere sorprendernos Con una pieza de contemporáneo rápido, funky y street Madre mía Suerte y un aplauso para el chefe fiel ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que lo verás ahora ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!